Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 4051 del Dorado Mañana para hoy jueves 21 de octubre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestras promociones vigentes en www.pagatodo.com.co y tenemos ganador, el número es el 7273. Número ganador para esta hora, 72, 73. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y ustedes recuerden jugar siempre el chance legal, el chance legal. Los juegan en Pagatodo, Pagatodo para todos. Feliz tarde.